Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento del lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos llenando de placeres Es más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no se empele la guía Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Tú lo que quieres son placer Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime y secca Lickie, 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 lickie Denny Way La industria ahí Hola bebé DJ Chao, el tipo está pegado